¡Hemos tomado algo! ¡Yo no soy el enemigo, colega! ¡Va una granada! ¡Estamos tomando Delta! ¡Vendemos B! ¡Tenemos con el amor! ¡Asegurando C! ¡Muy buenas chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos chavales A Modern Warfare ¿Asegurando? Bienvenidos chavales A un nuevo vídeo de armas Un nuevo vídeo que hace muchísimo tiempo que no hago De la mejor clase contra el arma En este caso chavales os voy a mostrar La mejor ametralladora ligera De todo Call of Duty Modern Warfare Estamos hablando de la PKM Una ametralladora ligera totalmente automática Que te la dan a comienzos de niveles básicos ¿Vale? Este arma, como ya sabéis, es muy famosa Han salido en muchísimos juegos de disparo Porque es un arma muy famosa La cual yo creo que debería estar aquí en este Call of Duty Y obviamente está Pero Hugo, ¿tú no dijiste que la mejor ametralladora ligera Era la Augur 26? Sí, también, era muy buena Pero esta, es decir Que la diferencia que tiene al respecto a las otras Y con mucha diferencia Es el daño que tiene Esta es el arma que tiene más daño En comparación con todas las ametralladoras ligeras ¿Vale? Y bueno Pues aquí estoy yo ¿Vale? Aquí estoy yo presente Para enseñaros los mejores accesorios Para la PKM Obviamente Este arma vale tanto para Modern Warfare Multiplayer Como tanto para Warzone ¿Vale? Podéis jugar perfectísimamente Como vuestro amigo con esta clase O simplemente podéis jugar perfectamente A modo botín O modo Warzone Y vais a reventar Os lo digo muy en serio Obviamente chavales Esta arma Tiene un cargador exactamente De 100 balas ¿Vale? Y luego En el otro cargador Tiene otras 100 balas Suficiente Para matar A los enemigos Teniendo escudo En el modo guardo O simplemente para matar A muchos enemigos En el otro cargador También va muy bien Para reventar Helicópteros Drones UAV Etcétera Etcétera Obviamente no te pongas A reventar Un A-130 Porque va a ser imposible Pero tema de pay blow Y todas esas cosas También lo puedes destrozar ¿Vale? Así que bueno chicos ¿Qué accesorios Le hemos puesto? ¿Vale? A esta metoda ligera Llamada PKM Le hemos puesto Unos cuantos accesorios Que Le hemos ocupado Todos los accesorios Básicamente Y bueno Los tres pasos fundamentales Para este arma Para que no te cojas Y no te cuesta tanto Disparar Y apuntar Son los siguientes Precisión Alcance Y control Estos tres puntos Son fundamentales Para este arma Para que no se mueva tanto Y no tengas tanto retroceso En el primer lugar Como siempre Empezamos por el cañón ¿Vale? El cual va a estar muy bien Se llama Bokacha Le hemos puesto Un silenciador táctico ¿Vale? Es decir que esta arma Tendréis que ponerla Por lo menos Al nivel 55 Para tener Todos estos accesorios ¿Vale? Correspondentemente Así que bueno Como ya sabéis El silenciador táctico Es el último En el apartado Bokacha Que te van a dar ¿Vale? Conseguirlo Porque te va a dar Silenciador de sonido Te va a quitar Velocidad Con la mira ¿Vale? Lo que viene siendo La movilidad Te la va a quitar Pero va muy bien Porque es un arma Con silenciador Va súper bien Porque así no te van a ajustar Las personas Los enemigos Y en este caso Como es una metodora ligera No es lo mismo Enfrentarte Como contra Un fusil de asalto O un subfusil De llevar a ir más rápido Pero como tú vas a estar Activo Con el silenciador Va a intentar No escuchar ¿Vale? Así que bueno No sé si me has entendido Pero es para Como para compensar Lo que es una metodora ligera Que es una pesada ¿Vale? Pues Te pones Te pones Silenciador Para no te escuchen Y así puedes irle Para la retaguardia Y matar a todo el mundo En un momento ¿Vale? Luego pasamos por el cañón ¿Vale? Aquí tenemos Tres tipos de cañones Tenemos el cañón Compacto De 46,2 ¿Vale? Que le da movilidad Porque al ser más compacto Más pequeño Pesa menos Luego tenemos El cañón apriado De 68,3 Que obviamente Le quita Le da un poquito De movilidad Le da también control Le quita alcance Y le da un poquito De precisión Tampoco es que se note mucho Pero para mí Para mí Me quedo con El cañón pesado De 65,7 centímetros ¿Vale? ¿Por qué? Porque le da Al alcance de daño ¿Vale? Y velocidad de lavado O sea Que le suba La cadencia Un poquito ¿Vale? Así que está muy bien Obviamente también le da precisión Que va muy bien Pero le quita movilidad ¿Por qué? Porque al ser un cañón Tan pesado Pues pesa mucho más el hierro Y el muñeco En este caso Tu personaje En tus lados Pues va a tener que aguantar Mucho más peso ¿Vale? Pues voy a decirlo ¿Vale? El apartado láser No hace falta que lo toquemos Porque es una cosa Que no va muy bien He de decirlo El láser es una tontería Es un accesorio Que simplemente para mí Es una tontería Va muy bien para sus fusiles Pero para metreras ligeras no He de decir que esta metreras ligera Ya de por sí Va muy bien Disparando desde la cadera Una de las mejores Que va mejor Y una de las mejores Que va mejor Me encanta Pero bueno Vamos a tener un intento Luego tenemos el apartado Mira Sí En este caso Le hemos puesto una mira Porque la mira metálica En sí va bien ¿Vale? No va mal Es una mira metálica Bastante precisa Por así decirlo No va tan mal Como yo esperaba Pero he de decir Que con una mira Reflet de operador Que es la por cierto La primera que te dan Es la que yo le pongo Básicamente No te quita tanta pantalla Tanta visión de pantalla Y tienes una imagen De visión amplia Y limpia ¿Vale? Perfectamente para ver A varios enemigos O verlos a la distancia ¿Vale? Luego el apartado culata Como ya sabéis No le ponemos culata ¿Por qué? Porque con los accesorios Que tenemos después Que ponerle No nos hace falta culata El cual Hay culatas Que lo único Que te pueden asumir Es la precisión ¿Vale? O un poquito al alcance Dudo Y luego está Por ejemplo La culata Que la quitas completa Y se convierte Como en un estilo Puxil de asalto Y tal ¿Vale? Más o menos Pero bueno Ya probaremos un día Echa arma Sin culata A ver que tal ¿Vale? Bueno Nos pasamos al apartado Acople ¿Vale? Un acople Una empuñadura delantera En este caso Le ponemos empuñadura Delantera táctica ¿Vale? Es una pequeña Y va bastante bien Porque le metemos Estabilidad a la punta Obviamente Le quitamos velocidad De movimiento Como siempre Un asesorio más Significa un metal más Un peso más Pues le quitamos movilidad En este caso Esta Le estamos aumentando El control Y también le estamos aumentando Lo que viene siendo El alcance Y la precisión Como ya sabéis Esos tres puntos fundamentales Son Como acabo de decir Tu vida de redundancia Fundamentales para este arma Para que destroce al enemigo ¿Vale? Y luego nos pasamos Obviamente A munición Y ventajas La ventaja Como ya sabéis Nunca uso ventaja En las clases de armas Porque me parece una estupidez Y luego la munición Dependiendo En este caso Tenemos varios cargadores Uno De 150 balas Que lo que hace Es que te va a reducir El control Y la movilidad Porque va a tener Un cargador muy grande Son 50 balas más Añadidas al cargador Y luego tenemos Otro cargador Que son 200 balas Que que va a pasar esto Que al ser 200 balas O sea 100 balas más La movilidad Y el control Te lo va a reducir Porque va a ser Mucho más peso Para tu arma Así que yo Sinceramente No le pongáis Munición Ampliada Porque es una tontería Al igual que por ejemplo En Warzone Sé que en Warzone La gente utiliza Muchos tambores de cargador Y está muy bien Hace muy bien Pero en este caso No hace falta Porque son 100 balas Y yo creo que con 100 balas Vas que chulo Sinceramente Vale Y luego pasamos Al último accesorio Chavales Empuñadura trasera Que es Empuñadura granulado Es la última Que te dan Vale Que en este caso Te dan Estabilidad al apuntar Y estabilidad Al apuntar Al andar O sea Como tu muñeco Vas andando Vas apuntando Vas a tener más estabilidad Y vas a controlar El retroceso Así que va muy bien Como ya sabéis Aquí hemos terminado Con esta clase Un par de cositas Un par de anotaciones Para este arma Chavales Ya sabéis Que este arma Es para distancias Largas Y medias Más bien Largas Porque vas a destrozar Pero bueno No pasa nada Porque yo jugué Al mapa de guerra Con este arma En el mapa este Que es alargado Vale Y me fui por distancias Cortas para ver Su poderío Y es decir Me sorprendió muchísimo Vas muy bien A cortas distancias Y vas a reventar ¿Por qué? Porque el daño que tiene Es muy grande Y por supuesto Tiene esas 100 balas Que vas a destrozar Obviamente Recomendado Utilizarlas mucho mejor A largas distancias Porque vas a destrozar más Lo que pasa Que ya dependiendo De tu precisión Si vas a darle la bala o no Porque bueno Yo creo que Alguna bala dará ¿Vale? Y nada chicos Yo espero que os haya gustado este vídeo Espero que os haya gustado Por supuesto Esta PKM Recomendada Utilizadla Por favor Utilizadla Y comentarme Que os ha parecido Y por supuesto Si queréis más guías de armas Aquí estamos En mi canal de YouTube Por supuesto Redes sociales Abajo a la descripción Suscríbete para más Nos vemos En el próximo vídeo Chao Subtitulado